El trabajo del humor gráfico en general siempre ha estado en contra del poder. Yo creo que los gobernantes tienen la discrecionalidad de decir que es bueno o que es malo, que es ofensivo, que no es ofensivo. Yo no hago humor gráfico pensando en las posibles represalias que pueda tener, porque además, como te dije, si el poder tiene esa discrecionalidad para decir que es ofensivo o que no, cualquier caricatura, cualquier situación que uno saque, ellos pueden verla como que está atentando contra sus intereses. El poder siempre ha estado enfrentado al humor, eso siempre ha sido así, lo es ahorita y lo va a seguir siendo. El periodismo y el humor gráfico nunca se han llevado bien con el poder. Creo que los caricaturistas que tenemos que opinar día a día en un país que está tan quebrado, tan hipersensible, tan violento, pues nos hemos vuelto, hemos sentido que esto tiene una penalización, pues que opinar, hay toda una plataforma del Estado que está pagada para agredir en las redes sociales, además con toda la impunidad del Anónimo, y bueno, hemos tenido programas de televisión justamente en el canal del Estado, que debería ser un canal que esté dado para la educación de todos, que esté dado para hacer concientizar a la gente en la salud, en los problemas, en las cosas cotidianas de los barrios, de los más necesitados, en educación, pues es una plataforma que se está tomando para hacer propaganda, para hacer proselitismo y para agredir, sobre todo el ejercicio del periodismo y de la comunicación, y además llevándolo a un plano personal, a un plano del insulto, de la agresión, de la grosería. Yo creo que opinar se nos ha vuelto muy duro, muy difícil, muy complicado, y ya cuando eso ocurre sabemos que no estamos frente a una democracia. Ahora, este es un momento particularmente especial porque tenemos las redes sociales y de alguna manera desde el poder se alienta una cierta guerrilla comunicacional donde empiezan a intimidar a todos los que piensen distinto. Y bueno, te mandan mensajes amenazantes, te mandan insultos de alguna manera, pero vuelvo y te digo, yo creo que si uno empieza a hacer humor pensando en ese norte, está equivocado, porque hay que resolver y hay que tratar de llevar el mensaje a la gente. Y bueno, mira, si el gobierno se molesta por algo, ya uno tendrá las consecuencias, uno también tiene una responsabilidad con esto, pero de alguna manera no puede hacer humor y que el norte sea, bueno, no hago esto porque tal vez se pueden molestar por aquí, a lo mejor se molestan por lo menos que uno se imagina. Entonces, hay que seguirlo haciendo y bueno, esperar, esperar a que el poder tome una decisión o no. De todas maneras, el poder sabe muy bien que meterse con el humor no le da beneficios, ¿no? Bueno, yo creo que uno tiene como esa responsabilidad de la reflexión en el trabajo. Cada vez que me presento frente a la hoja en blanco, me doy cuenta que hay un compromiso, que hay una responsabilidad de lo que uno va a decir. Y de hecho, los caricaturistas no somos anónimos, no trabajamos con un seudónimo, pues damos la cara, firmamos nuestras obras, trabajamos con nuestra personalidad y la gente nos puede escribir y nos puede dar un feedback de lo que piensa. La caricatura no está hecha para que pensemos todos iguales. Simplemente es un punto de encuentro, un espacio dentro del periódico para que todos pensemos un tema, todos reflexionemos ante cosas que nos pasan utilizando la risa y el humor, pero siempre dentro del sentido del pensamiento y la reflexión. Obviamente cuando uno, como víctima, como individuo, como yo, Raima, mujer venezolana, pues he sido atacada, he sido insultada, vilipendiada por un gobierno que además no hace nada para defender el libre ejercicio del periodismo. Donde un país donde si uno tiene una cámara y no puedes ir a la Plaza Bolívar a grabar porque te pueden agredir, donde no puedes estar libremente investigando sobre ciertos temas que son incómodos, pues el ejercicio del periodismo se ha vuelto muy difícil, muy escabroso y muy complicado. Ya tenemos muchos periodistas agredidos y los caricaturistas también estamos sintiendo la tenaza del castigo cada vez que decimos cosas que le son incómodas al gobierno o al poder político o al poder económico que también está siendo usado en algunos medios ya que no pueden silenciar el ejercicio del periodismo. Entonces deciden comprar medios completos para que cambien de dueño sus manos y entonces los periodistas no puedan seguir ejerciendo, sino que tengan que sentir esa forma tan aplastante de callar lo que es la traducción de la realidad por medio del dibujo o por medio de lo que es la redacción. La época donde florece más el humor son las épocas más difíciles en los países. Nietzsche decía que el ser humano, ante el dolor, inventó la risa en este sentido para sobrellevar el dolor que puede tener diario. Entonces de alguna manera el humor viene siendo como un bálsamo o como una especie de catalizador para que la gente refleje o diga lo que siente. Entonces en mi caso yo creo que tenemos una responsabilidad muy importante para reflejar lo que está sucediendo con imágenes de otra manera distinta a lo que el lector está recibiendo y por eso las imágenes o la idea están contundentes. Entonces yo creo que uno no puede de alguna manera dejarse amilanar por nada y tener en cuenta que este es un momento muy fructífero para el humor porque mientras más difícil se ponga la cosa mejor se va a poner el humor.